Hola, soy Tracy Tokahama-Espinoza y esto es un video sobre los neuromitos sobre emociones. Hoy día vamos a plantear el mito en sí. ¿Puedes tener cognición sin emociones? Y vamos a contestar esto mostrando lo que sí sabemos de verdad sobre el cerebro y las emociones. Primero, me encanta esta cita de Aristóteles. La idea de las emociones, cualquier puede enojarse. Esto es simple. Pero llegar a la persona correcta, en el grado correcto, en el momento más oportuno, con el objetivo correcto en mente, eso ciertamente no es fácil. Y supongo que se puede atribuir el concepto de inteligencia emocional a Aristóteles por esta cita. Emociones son muy complejos. La etymología de la palabra es sobre movimiento. Entonces, algo que impulsa un movimiento, ¿no? Y eso nos hace entender mejor por qué las emociones son tan importantes para entender cuando hablamos del pensamiento y del aprendizaje. ¿Qué nos hace hacer las cosas? Tomar decisiones favorables para un buen aprendizaje. Entonces, se puede preguntar, ¿el razonamiento y la toma de decisiones pueden divorciarse de las emociones? Y al hacerlo, las personas toman mejores decisiones. Ustedes han escuchado esto miles de veces, ¿no? Tranquilízate. Toma la decisión con sangre fría, ¿no? No toma decisiones con tanta emoción, ¿no? Pero esto es imposible. La razonabilidad y el razonamiento y su vínculo con la toma de decisiones no pueden divorciarse de las emociones y los sentimientos. Y eso básicamente es la fisiología del cerebro. Pero, percibimos el mundo a través de todos los sentidos, ¿cierto? Se va subiendo a través de los nervios craneales al cerebro. Y al entrar, la primera parada, justamente porque el cerebro quiere ahorrar energía, es de chequear si ya sabe algo sobre la información. Y básicamente, hay una parada en sistemas de memoria relacionado a memorias emocionales primero. Después, el lobro frontal regresan al hipocampo para confirmación. Y eso nos muestra que fisiológicamente hablando, no se puede divorciar la cognición de las emociones. Siempre hay un chequeo emocional antes, ¿no? Y la toma de decisiones que elegimos hacer está altamente influido por las emociones que podemos experimentar en la vida. No se puede tomar decisiones sin emoción. No puede tener cognición sin emoción. Y empezamos a tratar de entender esto en el caso de los 1800 de Phineas Gage. Cuando la neurociencia afectiva fue regalado, uno de sus mejores premios, cuando este pobre señor tenía un accidente que causó daño en los logros frontales. Pero no solo le hizo no poder sentir o experimentar emociones, sino él no pudo tomar decisiones. Entonces, cómo está conectado decisiones y emociones empezó a ser un enfoque de los estudios en psicología desde esa época. Y ahora hay casos modernos de gente que han tenido dérames cerebrales justamente en el mismo lugar donde sufrió Phineas Gage su accidente. Entonces, se puede ver que hay muchas conexiones que involucran el lóbulo frontal, ciertas áreas del sistema límbico que están conectados en la toma de decisiones y también en la generación de emociones. Entonces, las emociones son muy importantes en la toma de decisiones. Y sabemos que esto es algo bastante innata. No es algo que tenemos que aprender. Las emociones en sí son experimentadas por los bebés recién nacidos. Entonces, no tienes que enseñar a una persona cómo reaccionar. Eso es algo netamente fisiológico. Y sabemos que la comunicación de las emociones ocurre a través de las caras y los tonos de voz con más frecuencia. Hay varias teorías, por ejemplo, de cómo se puede aprender a controlar las emociones. Uno viene de Alan J. Hobson que sugiere que puede existir un papel o un rol de los sueños en las emociones. Se puede practicar cualquier cosa en los sueños, ¿cierto? Entonces, practicar cómo se reacciona. Y eso sale de unas observaciones que las emociones sentidas en los sueños son mucho más fuertes y normalmente más negativas de lo que uno se experimenta en la vida real. Entonces, hay algunos investigadores que están tratando de investigar el papel de los sueños en la práctica de las emociones para que podamos reaccionar mejor o correctamente durante la vida real. Paul Ekman es una de las personas más famosas relacionadas a emociones y su expresión a través de las caras. Cuando él sugirió en 1971 que ciertas emociones sí son percibidas por todas las culturas en el planeta. Él se fue a varias diferentes culturas alrededor del mundo mostrándole ciertas caras para ver si se pueden reconocer la emoción atrás. Y lo que encontró es que básicamente solo hubo seis emociones que eran universalmente percibidas. La felicidad, la tristeza, el miedo, el enojo, la sorpresa y el disgusto eran algo que todo el mundo se puede reconocer. Pero eso nos hizo pensar en otros tipos de teorías sobre emociones. Si esos son los primarios o los básicos en términos de emociones puede ser como los colores donde realmente se puede experimentar todas las otras emociones a través de una combinación de esos básicos. Entonces, todavía no está determinado eso y hay otras teorías más sobre emociones. Muchos utilizan esas seis emociones como punto de partida por sus teorías y muestran diferentes rangos o un espectro de intensidad de esas emociones en la combinación de otras emociones que se puede existir. Y una de las personas que ha dedicado mucho de su trabajo profesional a emociones es Plutarch, que tiene varios modelos pensando en cómo puede existir las emociones en otros tipos de formatos donde realmente es tres dimensionales y ciertas emociones se pueden cruzar y causar otras emociones. Pero la gran mayoría de las teorías de emociones comienzan con esas emociones básicas que mencionamos por Ekman en los años 70. Todavía no hay nada que es universalmente aceptado. Realmente, las raíces de los estudios sobre emociones y cognición y emociones en mamíferos comenzó con Darwin. Thorndock, uno de los más famosos educadores en los Estados Unidos, hablaba de cómo las emociones influyen en la inteligencia. Weschler, de los famosos test de inteligencia, también tomó eso en cuenta en los 40. Y la primera vez que utilizó el término inteligencia emocional fue por Lunar en 1966. De allí fue revisado, pero no usado por Howard Gardner. Howard Gardner dijo que no se va a incluir inteligencia emocional dentro de sus inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque justamente los criterios le hizo exigir ciertas redes neuronales específicas y dependiendo de las emociones, las emociones están utilizando distintas redes neuronales. Entonces, el equipo que más desarrolló el tema de inteligencias múltiples realmente era Salovey & Meyer, que desarrolló los primeros test de inteligencia, las primeras investigaciones sobre el mismo. Daniel Goldman cogió el tema y le hizo famoso, pero no es la persona que desarrolló ninguno de esos temas, ¿cierto? Y Barron logró crear uno de los test de inteligencia que todavía está usado hoy en día. Salovey Granwell habló de la capacidad de monitorear los sentimientos propios y de los demás. Entonces, esto fue de extender no solo un autorreconocimiento de ciertas emociones, pero el poder reconocer y manipularlas en otras personas también. En su artículo de 2005, y como pueden ver, Salovey ha tenido toda su vida dedicado al estudio de las emociones y la ciencia de las inteligencias emocionales. Él realmente planteó la base de lo que terminó siendo parte del libro de Daniel Goldman. Son las cuatro ideas de Salovey que fue utilizado en el libro de Daniel Goldman para establecer cinco ideas. Autoconciencia de las emociones, autoregulación. Después, la habilidad social de integración social para tener empatía por las emociones de las otras personas. Y la motivación para ir cambiando lo que serían emociones negativas hacia lo positivo. En el modelo más sencillo de inteligencias emocionales, hay cuatro dimensiones. Uno es el yo, el uno mismo, versus la sociedad. Y el otro tiene que ver con reconocimiento o el nombramiento de lo que son emociones y después la regulación. Entonces, el modelo básico es si puedo reconocer las emociones en yo mismo y después manejarlas. Y después si puedo reconocer esto en otras personas y regularlas. Entonces, esa sería la versión más sencilla de inteligencia emocional. Y en los otros test un poquito más extensivo, por ejemplo, de Barron, él tiene 133 diferentes oraciones que tiene que responder en una escala Leikert, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y se va a hacer una evaluación sobre esta auto percepción de uno mismo. Entonces, parte de la crítica de los test de emociones es que depende netamente en la percepción de uno. No se pueden ver desde afuera, hasta recién cuando se pueden ver el cerebro mismo. Otras pruebas que eran muy famosas en los 70, por ejemplo, la prueba del malvavisco, asoció la inteligencia emocional con la autoregulación. Y eso de posponer la gratificación por un tiempo en el futuro para tener un premio más grande en el futuro, fue absolutamente fantástico en el momento para tratar de entender por qué ciertas personas logran enfocarse, mantenerse en el deber y terminar, y otros simplemente no, no tienen un autocontrol ninguno. Y esto ha sido debatido, revisado en nuevos libros que han salido en los últimos cinco años, pero vale la pena ver el video que está conectado a este experimento. De ahí nació muchos estudios, igual en los 90, por Antonio Damasio. Y eso fue uno de los primeros pasos para conectar las emociones y el cerebro. Y Antonio Damasio, en un nuevo área de conocimiento que se llama neurociencia afectiva, empezó a estudiar en profundidad cómo generan las emociones, cómo se controlan las emociones, qué impacto tiene en la autoregulación de uno, y cómo incide todo esto en su interacción con el mundo, incluyendo en el aprendizaje en la escuela. Este video es de Poucet, él explica en español todo sobre el libro de Antonio Damasio. Ojalá que tengan tiempo para revisar el video. La idea más importante de Antonio Damasio fue la diferencia entre emociones y sentimientos. Emociones son del cuerpo, son las hormonas, son los químicos que se puede causar que el cuerpo hace algo, que mueve, ¿cierto? Eso de emociones, ¿no? Y los sentimientos son de la mente. Las emociones no se pueden evitar, o sea, va a tener un estímulo, va a querer reaccionar de una forma por esa reacción física, pero tú tienes control sobre los sentimientos. Eso es una reacción condicionada a través, a lo largo del tiempo. Y parte de esto es enseñar a los niños, por ejemplo, yo sé que estás bravo, Juan, porque Pedro te quitó la pelota. Entonces, nombre la emoción, causa efecto, Pedro te quitó la pelota, ok. Ahora, ¿qué vas a hacer? La idea es que no eres esclavo a las emociones porque tienes sentimientos. Tú puedes decidir reaccionar y tener una reacción psicológica diferente a lo que exige las emociones, los hormonas en el cuerpo. Y eso nos hace llegar a la pregunta de Mion, ¿cuál es la relación entre inteligencia emocional, la autorregulación y el rendimiento académico? Y es importantísimo. En el año 2011, Moffitt hizo un estudio que mostraba que la autorregulación tiene casi dos veces el impacto que nacer inteligente en el rendimiento académico. Es decir, tener autorregulación es más importante de nacer inteligente. Es por eso que hay tanta énfasis en funciones ejecutivas, una parte de la cual es autorregulación. Pero eso nos lleva a otra idea. ¿Cómo definimos contagio social? ¿Cómo reacciona una persona, un estudiante, en su contexto? ¿Por qué las emociones están tan influidas por lo que pasa en el exterior? Como mencionamos antes, en los estudios de Paul Ekman, solo hay esas seis emociones muy básicas, pero la gran mayoría de las percepciones de las emociones ocurren a través de las caras y las voces. O sea, lo que uno ve en las caras o lo que escucha en las voces de otro. Entonces, lo que se puede encontrar es que es casi automática esta percepción. No estás muy consciente que estás mirando y interpretando esta cara, si es buena cara, es mala cara, es bravo, es feliz. Simplemente es automático. Está tan automática porque te ayuda en la autopreservación, básicamente. Tú sabes ir corriendo si alguien bravo está acercando, ¿cierto? Entonces, a través de su cara tú puedes interpretar su intención. Entonces, parte de la idea de empezar a entender el impacto que puede tener el ambiente social en las emociones es entender esa idea que todas las emociones, la mayoría de la percepción de las emociones, ocurre a través de lo que percibimos en las caras de las otras personas y también en el tono de voz de uno. Entonces, sabemos que eso es inconsciente, pero nos hace reaccionar casi enseguida. Y es más, es más importante la cara y el tono de voz de lo que alguien te dice. Si alguien te dice, no, no hay ningún problema. El tono de voz y la cara transmite algo totalmente distinto a las palabras en sí. Entonces, las palabras en sí no llevan tanto peso que las caras y el tono de voz. Y hay muchas ideas que están relacionadas a eso de contagio social. Hemos hablado del ambiente en el aula, ¿no? Entonces, hemos cruzado esa idea de cómo es igual la inteligencia emocional o la regulación emocional o cómo interactuamos, el lenguaje corporal o la comunicación no verbal. Todas esas cosas son importantes en el contagio social. Y traté de coger todos esos temas y los estudios y traté de hacer un mapeo. ¿Dónde están emociones en el cerebro? ¿Dónde está el contagio social en el cerebro? Y empecé a tratar de anotar, basado en todos los estudios, o sea, empecé a escribir y literalmente terminó siendo casi todo el cerebro está involucrado en la interpretación de emociones a través del contagio social. Entonces, mi dibujo final, no, es un chiste. Pero básicamente es muy difícil decir que emociones están una sola parte del cerebro porque tiene que ver con una memoria autobiográfica, tiene que ver con memorias emocionales en sí. Entonces, hay muchos sistemas que están involucrados cuando hablamos de las memorias emocionales. Es por eso que es un mito total que la gente dominada por el cerebro derecho, que no existe, mito, 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 está usando su cerebro derecho. Es un mito total. El cerebro en sí, a través de muchas redes muy complejas, están creando, manejando y usando todas esas emociones a lo largo de la vida, todos los momentos de la vida. Es por eso, aquí llega el punto de los docentes. La pasión del docente es tan importante en la enseñanza. Si amas lo que estás haciendo, entonces va a ser contagioso para las otras personas. Entonces, eso es algo clave para que nosotros como docentes podemos tomar en cuenta. Todo el mundo siempre está tratando de ver nuestro estado emocional relacionado a la materia. Si decimos algo como, a ver chicos, en qué página estamos ya, o sea, mostrando que odiamos la materia que estamos enseñando, es contagioso. Pero si estamos realmente emocionados por la información que estamos compartiendo, eso también está transmitido, es contagioso. Eso sí le hace que la otra persona se siente animado también porque nosotros somos animados. Entonces, es una lección muy importante para los docentes. Entonces, sabemos que hay contagio social en muchos otros ambientes, ¿no? Entonces, no solo adentro del aula de clases, pero los estudios originales empezaron con otros tipos de estudios que mostraban que cuando alguien entra en el aula y dice, uy, qué frío, todos empiezan a sentir más frío. Entonces, la idea es que el contagio social es normal, es algo que hacen los seres humanos para estar en el grupo y seguro. Pero en el aula de clases es aún más importante a tomar en cuenta. Ciertos estudios relacionados a individuales y profesores, estudiantes y su intercambio tienen que ver cómo ciertas ondas cerebrales se ponen más sincronizadas cuando están trabajando en conjunto muy cercano. O otros que tienen que ver con el lenguaje de cuerpo, cómo empiezan a imitar lo que está haciendo la otra persona. Entonces, esto sí es muy interesante. Se llama Embodied Cognition en neurociencia, la cognición encarnada. Esto es como nuestros cerebros perciben ciertas emociones y después reaccionamos con ciertos comportamientos basados en estas emociones no reconocidas. O sea, no es algo que estamos muy conscientes, pero empezamos a tener ese tipo de interacción justamente para mejorar o en algunos casos empeorar la conexión con el otro. La idea básica aquí para los docentes es que deben tomar la iniciativa de manejar el contagio social. ¿Por qué? Cualquier persona en el aula puede manejar, puede ser la persona que está manejando la emoción, el nivel emocional del grupo. Pero si los docentes están muy conscientes de cómo ellos pueden cambiar esa emoción, entonces es muy importante que lo hacen. Porque eso es la diferencia de liderar o seguir esos señales sociales. Entonces, ojalá que están tomando esta iniciativa de incidir en el contagio social positivo. Entonces, la recomendación es a través de esas interacciones, la comunicación verbal, no verbal, que estamos tratando de ayudar a los estudiantes a responder de la forma más positiva a nuestras iniciativas en el aula. Todo eso tiene que ver con un sistema muy complicado en el cerebro que busca esa socialización. El cerebro es bastante social, o sea, no quiere aprender aislado, quiere aprender del otro, pero algo que no puede no hacer es comparar. El cerebro siempre, siempre está comparando con lo que sabe y lo que es nuevo. Entonces, eso significa estar buscando siempre los patrones que están en su entorno versus lo que son cosas novedosas, las cosas distintas, diferentes. Y está tratando de entender cuáles son los patrones de interacción social que son positivos o no. A través de toda esa dinámica de interacción con los otros en nuestro alrededor, empezamos a definirnos a nosotros mismos, ¿no? Nos conocemos mejor con más otros que existen en nuestros entornos, ¿no? Entonces, la interacción con el otro nos ayuda a entender quiénes somos nosotros mismos. Y eso llega a un punto importantísimo en la educación. Todo el mundo dice, yo quiero aprender las actividades motivadoras, o sea, quiero saber cómo motivar a mis estudiantes. Entonces, siempre la respuesta en educación, cómo se puede mejorar algo, es depende. Depende en el estado de ánimo del chico que entra en el aula. Depende si comió su desayuno. Depende si los chicos están buleando, si hay un nivel de acoso escolar pasando a este pobre chico, ¿no? Entonces, motivación en tu clase, tu aula de clase, depende mucho más cosas de lo que tú estás haciendo. Entonces, parte de la idea de la motivación es entender qué motiva a las personas distintas, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar o preguntarnos, la pregunta de mí, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera de motivar a otra persona? Bueno, es de entender qué tipos de motivación existe. Para hacerlo súper sencillo, en los estudios de psicología hay dos pares de motivadores básicos, ¿no? Uno es la motivación positiva o negativa. Y otro par es la motivación intrínseca versus extrínseca. Si te pregunto cuál es la mejor manera de aprender, o primero, ¿puedes aprender en todos los cuadros? Sí. Pero hay una gran diferencia de una persona que aprende en una forma negativa que una persona positiva. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, hay mucho más transferencia de la información en el contexto positiva e intrínseca. Es decir, una persona puede ser forzado, amenazado para aprender algo. Ok, puede ser que aprende, pero no significa que va a usar esta información en el futuro, ¿cierto? Entonces, la idea o el trabajo nuestro es ser muy estratégico en cómo elegimos actividades dependiendo en el individuo para que sea algo positivo, intrínseco, deseado por esta misma persona, no impuesto por el exterior. Eso nos lleva a acordar ciertos estudios de Maslow en los 40, ¿cierto? Hay varios motivadores en la vida de uno. Algunos de los chicos en la clase a lo mejor no durmieron bien o no comieron el almuerzo. Entonces, no es que ellos odian tu materia de matemáticas, puede ser que simplemente no tienen la preparación o no han cumplido con las necesidades fisiológicas para poder seguir en un nivel más alto en ese pirámide para poder empezar a aprender cosas cognitivas, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que hay muchas razones que la gente está o no está motivada para estar en nuestra clase y que sin un buen diagnóstico de nuestra parte, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Por qué el chico no está motivado? Puede ser algo tan sencillo que algo físico que necesariamente pide otro tipo de intervención que si es algo de seguridad, que llega al colegio y se siente, o sea, inseguro porque todo el mundo o le pega en el receso o no se siente seguro porque hasta que sus profesores están burlando de él, ¿no? Entonces, si no se siente seguro, tiene otro tipo de intervención o si no tiene muchos amigos o si está peleando con sus amigos, ¿no? Todos esos niveles o esos tipos de motivadores son muy importantes a tomar en cuenta cuando tratamos de ver cómo motivo a mis estudiantes. Entonces, depende de dónde vienen los estudiantes y con qué tipo de bagaje están llegando a sus clases, ¿cierto? Entonces, hay que tomar eso más en cuenta y pensar más en el niño entero. No solo el cerebro que está sentado en tu aula de clase, sino la persona entera que está con una vida social afuera del colegio también. Entonces, básicamente, cuando preguntamos por qué no todos los estudiantes están motivados, muchos de los chicos, al preguntarles, algunos tienen mucho miedo que alguien les burla de ellos. O sea, tienen miedo de que si digo eso, todo el mundo va a pensar que estoy tonto. Y eso nos lleva a entender que una actividad muy motivadora para los estudiantes es aceptar que no hay preguntas tontas, que todo lo que está preguntado va a ayudar a otras personas. O encontrar otras vías que se puedan hacer sus preguntas, ¿no? En esos contextos virtuales tenemos otras maneras de comunicarnos. Pero la idea es reconocer que el cerebro adapta lo que hace con más frecuencia. Y niños que vienen de colegios que tienen una alta tolerancia de horror, que dicen, mira, buena idea, pero eso no es exactamente lo que estoy buscando. Alguien más, alguien más. O sea, que genera una emoción positiva alrededor del intento. Eso es algo habituado. El cerebro va a pensar, no tengo miedo entonces para hablar en frente del grupo porque nadie me va a burlar. Pero si tenemos cursos donde hasta puede ser a veces los profesores que burlan de una pregunta tonta en su aula, bueno, los chicos aprenden muy rápido, que no deben abrir su boca porque pueden sufrir esas consecuencias, ¿no? Entonces, cuando pensamos en motivación, tenemos que pensar en por qué los chicos no se sienten libres de participar en nuestras aulas. Y nosotros podemos crear otro tipo de ambiente social, de ese contagio social, de la curiosidad, en vez del miedo hacia las preguntas. Y hay que reconocer que distintas personas están motivadas por distintas razones, por distintas materias, y puede ser en distintos días se reacciona diferente, ¿no? Entonces, la motivación es muy importante, pero lo que te motiva a ti no necesariamente motiva a mí. Entonces, crear actividades motivantes no es algo que realmente puedes hacer si no conoces súper bien todo el grupo. Y si son totalmente homogénicos, sí, se puede hacer una sola cosa. Pero normalmente, el trabajo de docente es ajustarnos a la marcha de las necesidades de grupos de estudiantes y o individuos que tienen distintos tipos de motivadores, ¿no? Entonces, si te pregunto qué te motiva a ti, en este momento puede ser que estás automotivado porque quieres ser mejor docente. O puede ser que alguien te fuerza, te obliga a ver este video, ¿no? Entonces, una vez que reconocemos por qué hacemos las cosas, podemos tratar de entender por qué o no los chicos tienen motivación en nuestras aulas, ¿no? Y esta variabilidad humana es muy importante. Y todo esto tiene que ver con el mito de cognición e emociones. Siempre llegamos a una idea que queremos que los chicos simplemente aprendan en nuestras clases. Y si tienen motivación, van a aprender. Pero si no entendemos que no hay cognición sin emoción, y el estado emocional del estudiante incide en su rendimiento académico, no vamos a poder lograr lo que buscamos en nuestras aulas, ¿no? Entonces, la variabilidad humana nos hace acordar que cuando hablamos, bueno, el chico promedio en mi clase hace X. Pero puede ser que tú tienes un promedio de chicos, pero muchos chicos con otros tipos de necesidades. Y hay que responder a todos. Eso es parte de nuestra obligación como docentes. No estamos tratando de enseñar solo los que están normal o típico. Tenemos que diferenciar nuestros acercamientos a esos estudiantes para motivarles a través de las emociones positivas. Es muy claro que la gente llegue a la clase con distintas potencialidades para nuestras materias. Eso está bien. Pero nosotros estamos responsables por todos. No solo los que ya son listos para ese tipo de materia. Tenemos que tratar de motivar y se pueden hacer eso a través de tipos de evaluación que premien. No solo el producto final, la nota en el examen, por ejemplo, pero también los procesos que utilizó el estudiante o el progreso que ha hecho desde el último intento, ¿no? Entonces, hay que tratar de buscar maneras de maximizar el potencial de cada estudiante en el aula, ¿no? Entonces, la última idea es esto. Los cerebros humanos son tan únicos como los rostros, ¿cierto? Tenemos las mismas redes neuronales típicas para aprender a leer, por ejemplo. Pero nadie tiene las redes exactamente igual. ¿Por qué? Porque las experiencias de vida nos cambian las redes. Entonces, básicamente, tenemos que entender que el currículo que tenemos que enseñar puede ser, en general, igual por todos. Pero tenemos que aprender y saber cómo adaptar eso para que ajustamos a esas necesidades del estudiante. Y por necesidades, quiero que tomamos en cuenta que son necesidades cognitivas igual que emocionales. Entonces, ¿qué hicimos en este video? Tratamos de hablar de ciertas definiciones. ¿Qué es la definición de emociones? ¿Cómo funciona esta interacción entre emociones y la toma de decisiones? Y la relación con cognición. También, ¿qué es inteligencias emocionales? ¿Cuáles son las distintas teorías que puede existir sobre el impacto de emociones en el rendimiento escolar? Y poner todo eso en el contexto del aula, en el contagio social y nuestro rol como docentes en cómo debemos manejar este estado emocional del grupo y eso cómo llega a ser motivación. Y, por cierto, siempre tomando en cuenta la variabilidad humana. Estamos enseñando a estudiantes distintos sus experiencias de vida. Significa que no podemos simplemente enseñar todos por igual. Tenemos que realmente entender su estado emocional para poder aprovechar y maximizar sus potencialidades. Ojalá que hayan tomado muchas notas y que tienen ideas nuevas de este video, algunas cosas que quieres seguir investigando y algo que tal vez vas a cambiar en tu práctica docente. Y si quieres y si tienes el tiempo, por favor envíe las preguntas antes que nos encontramos en la clase sincrónica para poder usar sus preguntas como el enfoque de la discusión. Gracias.